Lucho Gamer dice, pregunta para los pingüinos Pipí, o sea tú y tu banda. ¿Cómo podieron hacer tantos los pingüinos y eran los mismos? ¿Acaso tienes madre, padre o se reproducen entre ellos? Pues mi papá tiene una fábrica de pingüinos. ¿Qué? ¿Qué clase de psicópatas es tu padre? Papá Pipí, para papá. Ay, pensé que ya me había deshecho de ustedes, ayúscale. Me arrepiento de haber fabricado millones de esas cosas. Yo también te quiero, pi, digo pa. Gracias.